¡Jabalí! 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 Los cojones de Nerón, ¿no? No, si era para pegar un panzurrazo ahí, bueno, hombre si no, no... Yo he pillado al Pedro pasando por al lado, digo, vale voy a saltar el charco, lo voy a poner fino, pero me he visto de boca ahí digo, no, en plan... bueno, ahí está todo igual si fa no fa ah, ah ah y, 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 y ah 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 y, ah ¡Gracias!